Hay otro futbolista con doble nacionalidad, español y ecuatoriano, sí, escuchaste bien, juega en el Elche de España, tiene tan solo 15 años y acá te cuento cómo juega. Nacido en la ciudad de Elche, España, en el 2008, jugó la última temporada con el cadete A verdiblanco y la próxima, esta que empieza la 2024-2025, estará alternando entre el juvenil A y B. Su nombre es Jordan Mejía, lateral y también pivote que tiene, ya les puedo decir, las ganas de vestir esta camiseta. Jordan juega en el Elche desde 2020, es decir que ya cumplió más de 4 años dentro de las filas del club blanquiverde. Sus padres ambos son ecuatorianos, por lo que sí, Jordan tiene todo el derecho a vestirla tricolor y por lo que he podido comprobar con él mismo, tiene toda la intención. Si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón y te invito a suscribirte y a darle like a este video. ¡Ahora sí, cómo juega! Como ya lo adelantamos, juega tanto de lateral como de pivote y en esta ocasión lo vemos que juega de lateral por izquierda haciendo derecho, donde naturalmente debería jugar su banda diestra. Te muestra tener buen juego de balón, técnica para salir jugando y también avanzar varios metros acarreando la pelota y llevando a su equipo a campo contrario. Con facilidad para pisar el área contraria, no duda en asistir y también como pudimos ver al comienzo del video, llega a marcar goles. En defensa se muestra serio, férreo, también demostrando que tiene la sangre, la tiene corriendo por sus venas, va con todo a cada balón y en cuanto lo recupera, pasa al ataque como una flecha. Sin duda, un jugador a seguir importante que podrá dar un salto al competir con el juvenil A o B del equipo frangiverde en la temporada 2024-2025, que lo pondría sin duda bajo la lupa también de la selección española. ¿Cuál es tu opinión de su estilo de juego? ¿Qué características importantes le ves? Te agradezco si me lo dejas en los comentarios. Cabe mencionar que el futbolista ha disputado más de 30 cotejos la última temporada y que ya ha comenzado la pretemporada con el juvenil A y B, equipos que competirán en la división de honor del fútbol español, la más competitiva en sus respectivas edades. Contame, ¿qué te parece su estilo de juego? ¿Crees que debería recibir una oportunidad con la tricolor? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme. De gol.